Compañeros en Noticieros, hoy mismo la subinspectora Yanisa Moradel nos da los detalles a esta hora de importantes detenciones que se han registrado en las últimas horas. Así ha licenciado mencionarle que producto de la intensificación de las operaciones efectuada durante este fin de semana en la zona sur del país, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado efectuó operaciones simultáneas que dejaron como resultado la detención de dos miembros de bandas dedicadas a la venta y distribución de drogas. Las operaciones efectuadas precisamente en el municipio de Marcovia, Choluteca. En tal sentido, la primera acción se efectuó precisamente mediante allanamiento de vivienda, donde se le da detención a un hombre de 18 años de edad, residente en el barrio El Porvenir de la aldea de Monjara, de acuerdo a las líneas de investigación, se dedica a la indiscriminada venta y distribución de drogas desde ya hace varios tiempos atrás. En esta operación se logró decomisar importantes cantidades de piedra crack, dinero en efectivo. Los agentes mencionaron en el informe remitido al Ministerio Público que precisamente su casa de habitación servía como punto clandestino para estar distribuyendo grandes cantidades de crack precisamente en la zona. Por otra parte, en el barrio San José, siempre en la aldea de Monjaras, se le da detención a un hombre de 24 años de edad, quien ya tenía varias denuncias ciudadanas interpuestas al 143, debido a la alta incidencia que él venía generando mediante la venta de drogas. A él también se le logra decomisar marihuana, punta de cocaína, crack, dinero en efectivo y un teléfono celular. Ambos fueron puestos a disposición de los juzgados competentes de esa ciudad de Choluteca a la espera de la audiencia de declaración de imputado, donde esperemos desde luego que la carga probatoria sea pieza fundamental para que estas personas queden desde luego con autoinformar procesamiento. Muchas gracias. Operaciones que ha ejecutado agentes de la IPAM con la región sur del país. Con ustedes.